¡Suscríbete al canal! 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 el protag está todo en una mierda y está esteñido por cierto pero eso no nos importa tanto ahora el caso como decía nuestro querido Wataru pues le dice a Ika que hace aquí que no sé qué si le había visto que se había ido con esto y tal y dice ah es que había venido a me había olvidado algo no sé qué y dice claro dice ten cuidado no sé qué y hasta que Wataru dice te acompaño y en plan de no Wataru sea re simple pibe no sea re simple el caso va la acompaña dice que en una pool que no sé qué al final acaba diciendo dice oye tengo que preguntarte algo me lo había dicho que que te lo preguntase y antes de que nos fuésemos y tal me estaba diciendo que que por qué que dónde comes y tal no sé qué dice como fuera por el parque por el banco por ahí como y dice solo y dice sí solo bueno aunque dice hoy he comido con la setokai con Shinomiya o sea con Rin con la otra y tal y dice estaba Rin también no dice sí estaba Rin en el cual dice cuál es vuestra relación y dice somos amigos Kohei y Senpai relación no hay más con lo cual pues se siente de cero dice además que es amiga de mi hermana y tal no sé qué y claro se siente un poquito hay que hacerlas en plan de vale y dice y porque porque no comes con nosotros como antes no sé qué a lo cual Wataru pues se está recordando momentos en los que Takaki le dice de que quiere estar con Aika y claro nuestra pregunta pues ni corto ni pereza se le acaba diciendo de no quiero se le acaba escapando el no quiero porque obviamente estaba pensando y claro le había preguntado a Aika lo de comer juntos a lo cual pues nuestro querido men dice ah no me refiero es no sé cómo se mató en fin que le da un palo de agua a Aika indirectamente pero le da lo cual bueno no está mal la verdad y al final pues nada vuelven caminando así y tal y poca cosa más y le pregunta antes de irse le pregunta que cómo le gusta los teñidos y tal no sé qué y claro Aika le ha dicho que tiene el pelo cuidado y todo esto y claro le dice que qué color le gusta obviamente obviamente ella dice que le da igual y no sé qué no sé cuánto pero la persona dice y a ti cuál te gusta dice el negro a cual le dice vale pues me pone el negro dice pero por qué no sé qué dice cuánto si es mi opinión digo bueno pues voy a hacer caso a tu opinión no sé qué y claro que Aika dice es mía si no hubiese tenido ese momento el pelo negro no te hubiese hablado y tú en plan de qué todos en plan de qué y Aika se va corriendo nos hemos rollado todos en ese momento y tal hasta el mismo Guataro dice qué coño está pasando no sé qué no sé cuánto hace que va a la tienda a comprarse esto y ve que no hay ni castaño ni negro se compra castaño oscuro se lo acaba tiñendo y tal que por cierto Rin le habla del pasado de la hermana que a Gal rico y claro aquí Guataro pues le enseña se está haciendo el teñido y tal en su casa ya y claro su hermana que obviamente sabe le acaba ayudando y tal le queda perfecto así que pues nada nuestro querido Guataro ya está teñido la recomendación de Aika y poca cosa más luego al día siguiente va a la escuela habla normal que sigue ahí diciendo y insistiendo y habían tenido exámenes que por cierto nuestro querido Guataro había bajado 20 puestos estaba en el 30 y algo antes y ahora está en el 50 y algo y ve que Aika ahora está en el puesto 2 y ya no está en el 20 y algo y dice joder encima también es mi culpa que baja esa nota y no sé qué y dice hay una extranjera atentos a eso hay una extranjera que ha quedado en el primer puesto acuérdense de eso no digo más acuérdense de eso así que pues nada nuestro querido Guataro pues iba ahí dice yo en el pasado habéis ido a frecciar a la que no sé que ha hecho cuanto pero nada verla lejos está bien y la anima y todo esto a lo cual pues aparece Takaki otra vez el puto futbolista mierda y le ve que dice que antes está más arriba que no sé qué igual que Kei que había dicho que estaba en el 200 y algo y ya está en el 50 y algo está contenta la chica en el caso como decía nuestro querido nuestro querido Guataro está hablando con Takaki y le acaba diciendo de su beso y tal que ha subido y no sé qué y claro dice que tiene una motivación porque antes decía que se motivaba para estar cerca de Aika y tal pero ahora ha encontrado una motivación para sacar mejor nota y es obviamente que el popular el chico del fútbol y tal guaperas del fútbol no le gane y obviamente eso le ha picado que sea que más nota a alguien así y literalmente se va a poner a estudiar por ese motivo muy bien Guataro así me gusta luego se va ahí Guataro y tal se aleja y está ahí que hay que caminando y claro van a hablar y le dice ah te has tenido y dice que pasa Sayochi y nada dice que le iba a atacar cardio y tal por tanto ternura y poca cosa más Aika aquí haciendo personalidad de su hermanita pero bueno y mira no sabía este dato o sea por si ya entendía canción que era un poquito sentimentalísima pero me leí un comentario de un pibe que encontró el youtube el otro día y decía lee el ending pues literalmente había subido un vídeo de estos de Hacienda en Colombia y tal y decía lee del ending que expresa la verdadera de sentimientos de Aika y es verdad lo vi la traducción y Aika es la que obviamente canta, obviamente se entiende por eso dije que era sentimental y habla de todo lo que le ocurra a Aika y es muy bonito la verdad tienes que verlo ya un día lo analicemos en directo pero es que es muy bonita la canción de Aika la que canta y muy sentimental y explica muchas cosas de verdad explica muchas cosas tenéis que darle una oportunidad al ending escucharla y leer la subtitulada porque literal te explica muchas cosas de Aika lo que sucede en fin vamos a ver capítulo número 5 que es lo que nos interesa capítulo número 5 abrirlo hay que mirar dentro bueno la hermosa chica rubia sin el nombre claudia marica que esta es la extranjera vale la que me llama mucha atención al principio en el opening tiene eh aparece de sorpresa uuuu a ver yo ya lo he dicho esta chica me llama bastante a curiosidad no esta mal en el opening por lo menos tiene bastante curiosidad ya veremos pero bueno la vemos aquí me gusta mas rinda verdad pero bueno aquí a Aika un poquito molesta y tal bueno antes a la marica vemos aquí a Kei y a y a Aika mirando algo no se que ha pasado y aquí vemos aquí a Wataru un poquito chat bueno como siempre a ver si que darle el protetor de balance lo comentamos y a ver que nos trae para el capítulo 2 de mañana ya bueno la la No, 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 no. 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 No, no. No, 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 ¡Gracias!